Me nombraste cuando hablabas unido del NBA, de que practicaban tantos nenes y nenas, lo que tenía bueno también el proyecto. ¿Qué opinión tenés, qué balance hacés del básquet femenino que ha venido creciendo en la ciudad? El balance es muy bueno. Nosotros, para poner un ejemplo, el MaxiBasket nos pasó por arriba, porque tenemos 30 equipos del MaxiBasket. Y el femenino viene cumpliendo las etapas lógicas y entendibles de dos años y medio aproximadamente. Con equipos en categoría mayores, bien organizados y con un torneo bien hecho. Y en formativas, tratándole de buscar la vuelta, con categorías un poco más amplias. En masculino los sub-15 son de 15 y 16 años, los sub-13 son de 13 años. No, los sub-15 de 14 y 15, los sub-13 de 13. Entonces, acá nosotros unimos para poder tener mayor caudal de chicas que puedan competir. Ahora, se le está dando una competencia fuera de lo que es la asociación platense, para que se entusiasme. Y hay un fuerte proyecto para reclutar del chullo del NBA la mayor cantidad de nenas que puedan para el básquet femenino. Y se está presentando un proyecto para que el año que viene el mini básquet del femenino en un porcentaje importante de clubes pueda ser obligatorio. Yo creo que si no arrancamos con el mini básquet, el femenino siempre le va a faltar algo. Entonces, esa camada de mini básquet el año que viene se la forman en la sub-13, en los sub-15, y tal vez que en seis años ya tenemos todas las categorías ramas del femenino. Y hay una demanda muy grande. Es decir, el hockey femenino está creciendo porque se necesita y tenemos una ventaja muy grande también, que es que se practica durante todos los meses del año en espacios cubiertos. Entonces, eso te da la posibilidad de que llueva, haga frío, pase lo que pase, vos la actividad la podés practicar. En cambio, hay disciplinas que son al aire libre y que cuando llueve no podés ir. Ese es una ventaja y va a ser una apuesta importante para nosotros en el femenino. ¿Cómo viene manejando el tema de organización de torneos? A la asociación históricamente siempre se le ha criticado, por ejemplo, de su organización a la hora de armar los torneos, de las fechas y en el último tiempo tal vez se ha ordenado un poco. Nosotros desde el 2014 al 2017 tenemos el mismo formato de torneo. Lo único que se ha modificado fue por petición de los clubes. En una etapa se terminaba en un Final Four, en una cancha neutral, y los clubes nos pidieron de que jugarlo en playoff con la localidad de los clubes porque es la etapa que más recaudan. Se planteó en la reunión de consejos, se aprobó y se modificó eso. Ahora para el 2018-2021 se presentó un proyecto para categorías menores que se está estudiando, seguramente se apruebe, se ha avanzado bastante, donde se baja la cantidad de partidos, que va en línea con lo que hablábamos antes del método de la Federación Argentina, que es el método CAP, que llevó adelante Silvio Santander. Se baja la cantidad de partidos para poder entrenar un poco más y la carga de los jugadores no sea tan importante. Hay chicos, que decía Silvio Santander, que juegan más de 100 partidos al año. Entonces no entrenan, no tienen posibilidad de entrenar. Él puso un caso que se llama Cafaro, un jugador que en los últimos 10 meses no jugó un solo partido al básquet y fue el jugador argentino que más ha desarrollado. Bueno, entre una cosa y otra, aplicar un equilibrio y nosotros estamos analizando conjuntamente con los entrenadores esa posibilidad. Entonces vamos a tratar de bajar un poco la cantidad de partidos en contra, tal vez, de los beneficios de la asociación. Para la asociación, más cantidad de partidos, mayor cantidad de torneos, mayor cantidad de inscripción, es un mayor ingreso para poder hacer o poder cubrir los gastos que nos llevan las elecciones. Pero consideramos que es bueno para el desarrollo del básquet y los jugadores en general. Ojalá nos podamos ver nosotros y si no, dejar marcada esa línea para lo que viene de cada futuro. La situación económica de la asociación hace un balance, más o menos general, de cómo viene, que nunca es fácil, ¿no? Llevar adelante una asociación más como una asociación que pertenece. Es como todos los estamentos, o todas las asociaciones. Es delicada porque la situación de los clubes es delicada, porque las tarifas sociales le han pegado muy fuerte y les cuesta mucho. Hay instituciones que no sé cómo van a terminar el año, porque no tienen la posibilidad ni siquiera de abrir el club. O colgarse de la luz, o ver distintas artimañas que no son éticamente correctas. Pero bueno, con los chicos hay instituciones que hacen impadres, que hacen lo imposible. Así que nosotros no estamos ajenos de eso. Lo que ocurre es que, como te decía, que tenemos un gran equipo de trabajo, hay una gran posibilidad de gestión. Y esa gestión lleva a que, a través del desarrollo social, la municipalidad Aportes, a través de la subsecretaría de Aportes de la provincia, también nos dé una mano. Esto del junio de NBA y la gestión nos lleva a la incorporación de Spalding, de PIC, de Walmart y de Sadway, como los cuatro esponsores más importantes que tenemos. Y entre lo privado y lo estatal, le podemos brindar a las elecciones y a la organización algo acorde a lo que nos solicitan. Necesitamos mucho más. Pero bueno, no se puede, porque no podemos ampliar la cantidad de empleados, porque si no, después... Y esto, la idea que tenemos nosotros es modificar el estatuto para que las gestiones sean de dos años más dos años y después te vayas a tu casa. Hoy en día el estatuto, que tiene tanta antigüedad, permite que año tras año pueda seguir siendo reelecto de por vida. Entonces, la idea es que haya una rotación y que nosotros tengamos la capacidad de dejar gente para que continúe con esta línea o con otra línea. Que es lo más importante, es el desafío más grande que tenemos. Que va a haber una continuidad en la conducción, porque se ha hecho muchísimo. Pero desde los acuerdos con techo para construir las casas, que ya sabemos, lo de la anunciación, lo de desestando valores, el Junior NBA, el acuerdo con la Confederación. Hemos tenido ahora la apertura de los Juegos Bonalense, que se forman invitados como una asociación importante. Y eso te reconforta y te da la posibilidad. Ahora, hay que dejarle mucho tiempo y creo que vamos con el camino correcto. Hay que estar tranquilos. Y se ve, porque te lo transmiten. Están todos mucho más alegres, hay mucha mayor cantidad, hay una comunión entre los padres, los chicos, cuando van a la selección. Hoy en día los chicos en todos los partidos se saludan después de un partido que uno gana o pierde. Y tuvimos una primera etapa muy estricta con el Tribunal de Disciplina, que ya ahora está un punto bastante más tranquilo, pese a que pusimos el mini básquet competitivo, que teníamos muchos temores, pero no hemos tenido grandes inconvenientes. Y la última, y vos me hablaste de Bahía Blanca, que con todas las diferencias que tiene, pero sos de mirar a otras ciudades, a otras asociaciones, no solo para comparar, para traer ideas, porque cada ciudad es un mundo, pero las asociaciones también a veces comparten cosas, problemas en común. No, permanentemente. Si vos pensás que sos, que no te pueden tocar ni con una varita del 50 metros, está equivocado. Vos tenés que aprender. Considero yo que hay que aprender de todos, no, de los que tienen organizaciones superiores a las nuestras, como a los que tienen organizaciones peores. Porque la realidad del día a día en los clubes, nosotros no la tenemos, la tenemos que preguntar y tenemos que ir a las instituciones y consultar. Y de hecho, hemos preguntado en muchas asociaciones cómo lo hacen, tomamos ejemplos que son muy buenos. Tenemos la posibilidad de, al estar tanto tiempo en el básquet, a nivel internacional, de tener mucho contacto. Y estamos en contacto permanente. Tanto fundamentalmente con la NBA, a través del proyecto, o en Europa, Italia y España, o universidades americanas, que estamos en contacto permanente. Para hacer intercambios, para poder sacar cuestiones que tienen que ver mucho con la comunicación, con la organización, con la gestión. Eso es importante. Vos podés tener muchas ideas, pero si no tenés la organización y la base bien armadita, queda todo en lo que se debe hacer. Bueno, hay un montón de cuestiones que ya no son promesas, que son hechos. Entonces, eso nos da un respaldo importante, porque al principio eran todas dudas. Y bueno, en el tiempo, por suerte, nos dieron el apoyo año tras año, y se dan cuenta que estamos gestionando.